Oye, bajo las ruinas de mis pasiones Y en el fondo de esta alma que ya no me verás Entre polvo de ensueños y de ilusiones Brotan en tu vestidas mis flores negras Ellas son mis dolores, capullos secos Los intensos dolores Con mis entrañas Sepultan sus raíces Cual las helechos en las húmedas De las montañas Ellas son mis gemidos y mis reproches Ocultos en esta alma que ya no me verás Son por eso tan negras como las noches En los helidos puros mis flores negras Guarda pues este triste de mil manojos Que día fresco de aquellas Flores sombrías Guarda alhonrada temas Es un despojo Del jardín de mis ondas De las montañas Melancolías Melancolías ¡Gracias!